El tiempo, el espacio y la realidad. Es más que un sendero lineal, es un prisma de posibilidades ilimitadas, donde una simple elección puede dividirse en realidades infinitas y crear mundos alternativos a los que ya conocemos. Ya sabiendo esto, así es como da comienzo a... ¿Qué pasaría si la Capitana Carter fuera el primer vengador? Año 1943. Los nazis liderados por Caño Rojo invadieron toda Europa causando muerte y destrucción. Esto hizo que todos los países aliados crearan un super soldado para restaurar la paz y salvar a cientos de personas. Pero por desgracia, el día de la prueba, un infiltrado de Hydra activó una bomba y le disparó a Steve Rogers. Sin embargo, afortunadamente fue detenido por Peggy Carter, la cual decidió entrar en la cámara para no perder el suero y así convertirse en la nueva Capitana Carter. A pesar de haber obtenido nuevos poderes, de igual forma Peggy era menospreciada por el general debido a que era una mujer. O sea, el tipo es un machista de mierda. Sin embargo, su novio Steve Rogers la animó a seguir adelante y claro, Howard Stark también hizo su parte, ya que le dio un super traje y por supuesto el emblemático escudo del Capitán América. Mientras eso ocurría, Caño Rojo encontró el tercer acto y lo transportó a escoltado de muchos soldados, pero de repente la Capitana Carter apareció y se puso a pelear. Al final, derrotó a los malos, recuperó al tercer acto y se lo entregó a su amigo Stark, quien ya tenía pensado cómo utilizar su energía. Luego la Capitana decidió ir en busca de un buque que fue capturado y al llegar al lugar lograron liberar a varios prisioneros. Sin embargo, de repente los nazis aparecen y tuvieron que retroceder, pero por fortuna Steve Rogers entró en la pelea usando una armadura como la de Iron Man 1 y luego se pusieron a pelear. Al final derrotaron al ejército nazi y salieron victoriosos, pero en otro lugar, Caño Rojo estaba preparando un nuevo plan para vencer a la Capitana. Así que ella y los demás decidieron interceptar un tren donde se transportaba a Caño Rojo, para así terminar con la guerra de una vez por todas. Pero esto era una trampa que tenían preparado para explotar una bomba y recuperar el tercer acto que tenía Steve en su armadura. Entonces Peggy y los demás tristes por la aparente muerte de su amigo Steve fueron a la guarida del Caño Rojo para detenerlo. Estando allí, Bucky descubre que Steve seguía con vida y luego vemos a Caño Rojo abriendo un portal interdimensional donde salieron unos tentáculos gigantes que destrozaron a Caño Rojo por completo. Nuestros protagonistas intentaron cerrar el portal, pero Stark no sabía leer alemán, y la Capitana fue atrapada por los tentáculos del monstruo. Pero por fortuna, Steve Troyes apareció para ayudarla, aunque al no tener el tercer acto, la energía de la armadura se le terminó. Así que Peggy, al ver que no tenían escapatoria, decidió sacrificarse empujando al monstruo dentro del portal, dejando al pobre Steve solito y triste. Después vemos cómo el portal se abrió nuevamente, y la Capitana Carter sale de él. Estando allí, la recibe Nick Fury y Cliff Barton, los cuales le dijeron que la guerra había acabado hace casi 70 años, dejando a Peggy muy sorprendida por todo lo que pasó. Y fin.